Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Seriosa y aterradora muerte del estilista del Jet Set Nacional, Mauricio Leal, y de su mamá, Marlenia Hernández. Yo fui la primera persona que entra a la escena. Lo encuentro yo y vemos ese cuadro, todo uno se empezó a temblar a él y a mí. Pero algo de mí decía que podía ser verdad, porque pues era muy raro todo este tema. ¿Se suicidó o lo mataron? ¿Qué motivos tendría para acabar con su vida siendo un hombre aparentemente exitoso y lleno de gran cantidad de proyectos? Hola a todos, ¿cómo están? Quiero mostrarles mi sueño hecho realidad. O la otra pregunta que muchos se hacen, en caso de haber sido asesinado, ¿quién lo mató? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y ahí que si él decide tomar esta decisión de suicidarse, escogió la peor forma. Y saber que el día a día va pasando y nada se resuelve, eso cada día nos pone más mal. Esto no es una conducta suicida para Mauricio. Hay un completo hermetismo en la farándula nacional. Muchos de sus famosos amigos han optado por abstenerse de dar declaraciones ante los medios de comunicación. Incluso varias rutilantes estrellas de la televisión han preferido guardar silencio. Sin embargo, el equipo periodístico de expediente final está investigando y llegó hasta su círculo más cercano. Si lloro, malo. Si estoy serio, ¿por qué serio? Si río, ¿por qué se tiene que reír? Hay muchos comentarios feos, oscuros, que aunque no lo crean, han venido afectando emocionalmente a Johnny. Ha sido algo que no me ha dejado descansar, porque yo digo, ¿cómo alguien tan bueno puede terminar así? No, es que no sabemos nada todavía, mejor dicho, estamos como en un limbo. La única versión que queríamos escuchar es que todavía ha sido una mentira. A la muerte de Mauricio y su mamá, se le suma meses antes el fallecimiento de su padre. Este año la familia leal Hernández ha sufrido mucho. Ahorita, en febrero, ya son tres pérdidas este año. Ahora, más que nunca, les podemos decir que no todo lo investigado ha sido revelado. Aquí comienza la primera parte de una serie de testimonios que los dejarán sin aliento y que prometen captar su atención de principio a fin. Recuerden, esto es solo la primera parte. Comenzamos. ¿Por qué estas cargas conmigo? ¿Por qué nada se resuelve y todo va contra mí? Hay muchas cosas que están muy ocultas, no sé qué quieren tapar. Aquí hay una tercera persona que está vinculada y que hay que llegar a ella. En los años que yo llevo trabajando estos casos, los he escuchado, pero de una manera muy, muy rara. O sea, esto no es frecuente. ¿Cambiarías algo de tu vida hoy en día? No. No cambiaría nada. ¿Estás feliz? Muy feliz. Siempre estoy feliz. Gracias a Dios. Aparentemente, Mauricio Leal tenía muchos motivos para ser feliz. Estaba lleno de planes. Su más grande proyecto era ampliar la sede de su peluquería en Bogotá y fusionarla con un bar-restaurante con DJ permanente. Abrir una nueva sede en Cajicá. El primero de febrero vamos a inaugurar, primero de febrero, Sacando Hermosa, es una peluquería con este mismo concepto. Darle vida a su proyecto musical. Yo creo que la idea grabó una canción que se llama Me verás volar. El video se lo hizo Simon Brandt, que incluso para él eso fue. Me decía, baby, tú tienes que hacer un video con él porque él es lo máximo. Y yo, bueno, vamos a ver, yo te tengo el contacto, no sé quién. Se preparaba para recibir a un grupo de modelos de la marca Victoria's Secret, comprar un apartamento en Cartagena y radicarse allí. Digamos que es la ciudad en la que llega gente de otros mundos. Y Bogotá también, obviamente, pero Bogotá ya la conquistamos. Entonces vamos a estar tan gente y después a otros países. Todo lo tenía perfectamente organizado. Hombre, claro que sí. Vamos. No le gustaba estar cómodo. Él se incomodaba para evolucionar. Entonces eso era muy chévere porque era como que, listo, ya tengo esto, ya hice esto, pero ¿y qué más? Así que no hay por hacer. Siempre aspiraba a ser cada día mejor, pero ayudando a los otros. A ayudar a aprender, ayudar a que los demás triunfaran como él estaba triunfando. Me siento muy orgulloso de haber logrado construir este modelo de negocio y haber cambiado la cara de la peluquería en Colombia. Pero, ¿quién era Mauricio Leal? Todos podíamos hacer un maquillaje, todos podíamos pintar, pero de ahí hacer un Picasso era imposible. Mauro era Picasso. Y me paraba al lado de él y lograba que él se pusiera a mi lado y me explicara exactamente lo que él hacía y nunca pude lograr ni la mitad de ese resultado que yo esperaba. Mauricio siempre fue una persona muy dócil, amable, bondadoso, gentil. Una gran, gran persona con un corazón inmenso. Era esperanza, era motivación, era luz, era amor. Yo pienso que es el ser humano más libre y más liviano que yo haya visto en mi vida. Mauro era un creativo increíble y eso lo dice todo lo que hizo con su proyecto como estilista. Lo que montó Mauricio Leal no lo monta cualquier estilista, por más bueno que sea, hay que tener visión y hay que tener creatividad. Mauro brillaba con una luz propia tan grande como tan brillante que iluminaba la vida de los demás. Como un joven de origen humilde de Cartago o Valle del Cauca, logra calar en el jet set nacional y convertir a una peluquería en un imperio de la belleza, expediente final llegó hasta su origen. Yo viví toda mi infancia entre finca, pueblo, finca, pueblo. Yo, en pocas palabras, soy montañero. Con mi papá nunca tuvimos nada porque él nunca, o sea, él nunca estuvo con nosotros, la verdad. Mi mamá fue todo. Mi mamá trabajó desde muy joven, desde que empezó su embarazo conmigo. Trabajaba en casas de familia. Recuerdo que yo ya una vez fui a una capilla a pedir plata para darme un tarro de leche. Ella me lo contaba llorando. Habían días en que no había ni para comer, pero tocaba ir a trabajar. Y yo creo que eso lo hace más humano aún. Desde muy niño tomó las riendas de su casa y desde muy niño fue muy emprendedor. Joyner y su hermano menor, Mauricio, se llevaban 20 meses de diferencia. Según Joyner, eran inseparables, prácticamente los mejores amigos. Mauricio y yo trabajamos, yo tenía 9 años, 10, y empezamos a trabajar desde esa época. Mauricio no fue un hombre egoísta con su familia. Mauricio brindó tanto amor como bienestar a su familia. Siendo muy niño, Mauricio tuvo su primer contacto con la muerte. Aún hoy, Joyner nos explica cómo su hermano no murió en aquel accidente. Con todos los amiguitos que teníamos, nos íbamos para el puente, el puente por donde pasa el tren, cuando estábamos todos sentados así encima, encima de ese puente, y Mauricio no estaba. ¿Qué pasó? Cuando miramos abajo, Mauro se había caído. Y era una altura de más de tres, yo diría que tres, cuatro pisos. Dios mío, a Dios gracia había un basurero. Y en ese basurero cayó Mauro y rebotó. Y eso lo salvó. Mauricio tenía una espina clavada en su corazón. Era gay y no sabía cómo decírselo al mundo. A los 16 años decidió que no podía seguir callándolo. Él le cuenta a mi madre, mamá es que no me gustan las mujeres. A mi mamá le gustaba mucho el licor. Tú no te imaginas, mamá, todo lo que tomó después de eso, la decepción. Pero después se convirtieron en almas gemelas porque se dieron cuenta que eran, que podían ser más íntimos los dos. A partir de allí se fortaleció el vínculo madre-hijo, que fue tan fuerte que hasta partieron juntos. Ellos se querían mucho, se amaban mucho. Ella estaba muy pendiente de las cosas de su hijo. Y yo creo que Mayita era feliz brindándole la vida que ella se merecía. Mauricio, desde muy joven, tomó las riendas de su hogar. No fue fácil. Y así fue creciendo hasta que cuando tenía 22 años, coloqué mi primer peluquería. Y fue en Cali. Mira, ya te voy a decir el nombre de la peluquería que él tenía afuera. Se llamaba Los Chamos. Y la peluquería era esa. Una silla rimas con un espejo allí y una mesita. Muy humilde, pero con un talento increíble. Poco a poco, la magia de sus manos fue adquiriendo fama. Gracias al voz a voz, Mauricio iba atrayendo a las que serían con los años modelos y presentadoras de televisión. Las marcas que en ese momento hacían catálogos, desfiles, este tipo de cosas, siempre buscaban mucho a Mauricio. Y poco a poco se fue volviendo como también en el preferido de las niñas que modelábamos en Cali. A Adriana Hurtado y muchas otras que así, Carolina Soto, Gaby Tafur. Porque en este momento se generan los promos en Cali. Y ahí empezamos a hacer llamados por Fernando San Clemente, que era como el Tony Márquez del momento. Nosotros traíamos en ese momento modelos. En ese momento era Natalia París, que estaba surgiendo. En ese momento era Amada Rosa Pérez, que apenas estaba surgiendo como modelo. Era la época de Claudia Lozano. Una de sus primeras figuras que él tuvo fue Claudia Elena Vázquez. Y fue maravilloso porque son, digamos que son como esos momentos que él recordaba con mucho cariño. Cuando yo lo conozco ya en el trabajo, comenzamos a trabajar, hicimos fotografías con Tatiana de los Ríos. Más adelante hicimos con Inés María Sabaraín. Y ya, digamos como de lo más reciente, se trabajó con Fanny Lu. Siempre he contado como con mis dos madrinas. Yo las llamo madrinas porque las he arreglado desde que ella era menor de edad, que son Carolina Cruz y Andrea Serna. Carolina Cruz llegaba con su uniforme de colegio, era una niña, porque la llevaba a su mamá. Y Mauricio le dice, tú eres muy linda. ¿Por qué no haces un casting para modelo? Y ella, no, 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 a mí, a mí no, no me gusta eso. Y Mauro empieza a asesorarla, a peinarla, a depilarla, a decirle cómo se debe maquillar. Con los amigos le dicen, venga, enseñémosle a caminar, a vestir. Y pasa el casting con André J. Lora y de ahí para acá, Carolina Cruz se convirtió en la hermana de mi hermano Mauricio Leal. Y Andrea Serna empezó con sus primeros books de modelaje patrocinados por Mauro. Empezó a relacionarse con las reinas. Las reinas le dan a uno mucha exposición. Y esas reinas empezaron a generar un voz a voz del buen servicio que él tenía y que las chicas confiaran en él su asesoría. La gente era adicta a Mauro, la gente pagaba por estar ese momento con Mauro, por tocarlo, por hablar con él, porque era como una recarga de energía. Y él generaba eso, una magia en las mujeres. Hacía un clic inmediatamente, instantáneamente, y sumó muchas amigas muy famosas y muy poderosas que le ayudaron a posicionar su nombre. Su prestigio iba creciendo a nivel nacional. También, un poco los celos y las envidias de parte de algunos de su gremio lo afectaban. Obviamente, cuando eso pasa, empiezan todos los temas de envidias, todos los temas de competencia, de la gente hacerte la mala vibra, también los compañeros, todo este tipo de cosas. Mauricio siempre fue la misma persona, siempre. Nunca se dejó afectar por el éxito, nunca se dejó afectar por nada. Como que no le movía el piso, nada de esto. Él era feliz hablando de sus proyectos, sin miedo a nada, sin miedo a que lo fueran envidiar, nada. Detrás de la admiración puede haber envidia y donde hay éxito hay envidia. Una persona que era tan transparente, tan cristalina, siempre despierta envidia, siempre hay molestias, o sea, al que no es transparente le molesta la luz. Porque yo le decía, ay, Mauricio, pero estas personas son como envidiosas contigo. Me decía, baby, aprende algo. Jesús nos dijo una vez que si a uno le dan una cachetada, tú colócalo, quédate callado. Hay muchas cosas que están muy ocultas, no sé qué quieren tapar. Un equipo de investigadores del CTI de la Fiscalía adelanta una investigación para establecer las causas de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre en extrañas circunstancias, en su caso ubicada a las afueras de Bogotá. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del estilista Mauricio Leal y Marleni Hernández. Madre e hijo aparecieron muertos en extrañas circunstancias el día lunes 22 de noviembre a solo unas horas del cumpleaños número 47 de Mauricio. Su mamá jugó un papel muy importante en su crecimiento profesional. Sabía que su hijo era un diamante. Ella estaba convencida de que cosas grandes vendrían para él. Cuando Mauricio empezó, Mauricio no podía pagar a una recepcionista. Mamá era la que le manejaba las finanzas. Mamá le manejaba la recepción, mamá le manejaba todo. Si no había quien barrera o trapeara, mamá lo hacía. Siempre estuvo allí apoyándolo. Fue como una manager también en determinado momento. Ella, aparte de cuidarlo en esa parte personal, pues en la parte profesional siempre estuvo detrás de él. Siempre cuidó que a Mauricio no le pasara nada malo, que saliera adelante. Porque era su alma gemela. O sea, esa señora veía por los ojos de Mauricio y Mauricio por los de ella. Es la relación que toda madre y todo hijo quiere tener. Y ella siempre estaba ahí para él y él para ella. En 2003, cuando los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, fueron capturados por narcotráfico, el niño genio de la belleza, como era conocido, fue vinculado a la lista Clinton. Cali en esa época era la cultura del narcotráfico. La década de los 90 fue una década en la que nosotros nos hicimos, empezamos y vivíamos de la narcoeconomía. En el mundo de la imagen y de la fotografía y del styling vamos a estarnos cruzando con todo tipo de personas. Allí creo que iban mucho los hijos e hijas de los Rodríguez en aquel tiempo y creo que ellos le pagaban a Mauro mensual y le pasaban no sé si un cheque o le depositaban en la cuenta y creo que de ahí vienen los problemas. Al simplemente le planteaban un negocio, una amiga muy querida, él confió en ella y bueno, la cosa no estuvo muy clara y pasó eso. Mauricio estaba asociada con la esposa del hijo de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela y ello pues necesariamente caía en esa lista y debió haber quedado totalmente aniquilado sus negocios, sus finanzas hasta que no hiciera todo un proceso. Lo bloquean. O sea, estar en una lista Clinton a nivel, digamos, de nombre de marca, pues es una falla, está haciendo una lista negra. Mauricio no se veía inmerso en ningún tipo de negocios fraudulentos. Él era una persona limpia y yo como abogada les puedo decir hoy que era una persona que su nombre para él era todo, su nombre era intachable. La lista Clinton es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoros de Estados Unidos. ¿Cómo así que me reportaron en mis tarjetas? ¿Cómo así que no tengo cuenta? ¿Qué es la lista Clinton? Él no tenía ni idea. Y empieza a averiguar y se le volvió la vida económica un ocho. Le pasó inclusive hasta empleados de la rebaja. O sea, yo creo que eso fue casi que un accidente. Lo que sucede es que esas cosas son complicadas y para sacarse de ahí o para que lo saquen de ahí cuesta su billete. Yo pienso que este hombre debió haber quedado totalmente liqueado. Debió pasarla muy mal desde que entró en la lista Clinton hasta que por fin pudo salir porque debió haber apelado a muchos amigos, debió haber apelado a favores para que pudiera tener un acceso por lo menos a una tarjeta débito para poder manejar su dinero, pero por intermedio de otra persona. Ahí fue donde Marle entra a ser un soporte muy grande en su vida, pues porque Marle entra a ser la tutora de todas sus cuentas, de todo. Mamá era prácticamente la figura económica de la peluquería, porque a Mauro no le podía entrar un solo peso a la cuenta. Y mamá era la que manejaba las cuentas a Mauro para él poder seguir trabajando. Pues él salió de esa lista y si salió de esa lista es porque muy probablemente se logró demostrar que era inocente de estas capitulaciones que le aplicaban a él. Esta es mi sección, maquillando con Mauricio Leal. Mauricio empacó sus maletas hacia Bogotá, se fue a buscar fama, fortuna y un nuevo futuro para su vida. Porque Khalil ya le estaba quedando pequeño, ya Khalil no era lo de él, necesitaba plazas más grandes y de hecho iba para más adelante. Sentí que ya había hecho todo en Cali, que no había para dónde escoger, que había llegado ya como al tope en Cali. Y yo quería, más yo quería ser reconocido a nivel nacional. Y es la única manera que se logra él viniéndose para la capital. Yo recuerdo, me imagino que yo y otras, muchas, le habrán insistido mucho, como yo lo hice, de que se fuera a vivir a Bogotá. Yo le decía mucho a Mauricio que se fuera a Bogotá, que en Bogotá le iba a ir muy bien. Él tomó la decisión y me llamó y me dijo, baby, me voy a Bogotá y me voy contigo. Y me dijo, aquí está su habitación, aquí lo voy a cuidar. Y hablé con Marleni, que también la amo de todo corazón. Y le dije, Marleni, me voy con tu niño y allá vamos a triunfar. Y se vienen por tierra manejando, él mismo, al principio se queda en su apartamento durante mucho tiempo, durmiendo en la cama de la sobrina de esta chica modelo. Y así empezó. Me vine a Bogotá hace 14 años. Hace 14 años empecé a trabajar con Franklin Ramos. También es una persona que quiero mucho y admiro mucho. Y fue tan bonito porque ahí fue que se volvió a reencontrar con modelos muy reconocidas de la ciudad, de Cali, de otras ciudades. Y empezó a trabajar y era, trabajaba arduamente, era impresionante. Yo a veces ni lo veía. Yo fui la primera persona que entra a la escena. Y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí. Pero algo de mí decía que podía ser verdad porque pues era muy raro todo este tema. El Canal Caracol está abriendo el expediente final del estilista Mauricio Leal, quien llevaba 14 años sufriendo fuertes dolores en el pecho y en el esternón. Y él estaba así, le dolía, agachado, le dolía, acostado, sentado, de todas las maneras posibles que él estuviera, le dolía. Eso era lo que le pasaba a Mauro. Pues le tocaba agacharse, encorparse y así. Y muchas veces en situaciones, en sets, en cosas, no habían las sillas apropiadas. Uno se asombraba y decía, pero Dios mío, ¿cómo me estás contando esto? Que Mauricio de pronto lleva dos, tres horas encerrado en un cuarto de un dolor. ¿Cómo así? Y me dijo, baby, es muy doloroso, pero eso no me va a mí acabar, eso a mí no me va a dejar de que yo siga con mis sueños. Él tenía no su enfermedad, sino tenía una condición en la espalda, en el tórax, por eso él siempre cuando maquillaba incluso vivía con una incomodidad. Era un dolor que él decía que le daba acá en la espalda, que le daba en los hombros, le daba aquí en el cuello, le daba acá en el esternón y las costillas. Y él a veces para poderse levantar bien, él decía, Junior, yo tengo que haber calentamiento casi una hora, porque todo me amanece rígido, todo me duele. Es impresionante este dolor, me hace llorar a veces el dolor, me tengo que medicar mucho para poderme calmar, y ningún médico me da. Y un momento a otro médico dice, le mandan a mamá llorando de mi arrima, Junior, un médico dice que eso es cáncer. Yo, ¿cómo así mamá, qué cáncer? No, no puede ser. Y que le tienen que reemplazar ese hueso, que porque eso es cáncer. Al final de cuentas le hacen exámenes y no era cáncer. Pero se va a operar a Valle Lili en Cali. Le cambian el esternón, según lo que Mauricio me contaba, si lo tenía desgastado, lo tenía comido de alguna manera. Fue operado, se sometió a un trasplante de tórax y la recuperación tardó varios meses. Me hicieron el reemplazo de la mitad del tórax y me pusieron una prótesis de hueso. Esto lo hacen con un polímero, con un material que se llama polímero. Y pues estuve casi dos años en recuperación. Él ya estaba manejándose con recuperación, con dieta, perdón, con fisioterapia. Había bajado lo que era la carga laboral. O sea, Mauro ya trabajaba de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, ¿me entiendes? Y no se mataba tanto y ya tenía una mejor postura. Entonces era algo que él ya estaba aprendiendo a manejar y a controlar, a sobrellevar. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero mostrarles mi sueño hecho realidad. Mauricio Leal, peluquería. Nada lograba detenerlo a la hora de cumplir sus sueños. Desde que era prácticamente un niño, se propuso salir adelante junto a su mamá y hermanos. Y lo estaba logrando, a pesar de no tener la preparación académica necesaria. El maquillaje que vamos a realizar en este momento es un maquillaje apto para todas las mujeres. Porque era un tipo que además, como era un dedo, ya él hacía dinero. Te voy a contar una anécdota y en una ocasión, despidieron a una niña de mantenimiento. Él no estaba enterado. Cuando se enteró, hágame el favor, la vuelve a contratar. ¿Por qué no me dijeron? Ah, porque pues eran, él le daba la oportunidad a personas que realmente no tenían cómo. En muchos momentos se sentía agobiado por las presiones económicas, sociales y laborales. Lo único diferente que yo veía a él es que cada vez la carga de trabajo era más pesada, más fuerte. Él decía, Johnny, es que me toca al tercer piso, subo y soluciono problemas del cuarto y quinto. Luego me toca volver cajicada. Luego me toca solucionar cómo consigo el dinero para acá, para allá, para la casa, para esto, para aquello. Y además de eso, pues no puedo parar de trabajar con trato laboral espontal, con aquel, con aquella. Y siempre un proyecto acá, un proyecto allá, me decía, Sandra, tengo con, yo pido los créditos a los bancos y tengo que pagar y eso es trabajo y trabajo y trabajo. Y él crecía mucho, era un hombre muy próspero. Sus preocupaciones eran las de cualquier otra persona. No era una persona tampoco depresiva, nunca lo fue, nunca. Mauricio, por el contrario, verlo triste era difícil. Antes de que la palabra emprendimiento se volviera tan popular, ya Mauricio era un emprendedor. Nunca dejó de ser el muchacho sencillo de Cartago, aunque sus cuentas bancarias revelaran lo contrario. Y él me dijo, ¿por qué será que aquí en Colombia la gente no piensa en cosas grandes? Lo que él traía en su mente, yo creo que no está escrito. Todo este mundo de la belleza es una empresa, no es un escampadero como lo era antes. Entonces, si tú lo haces bien desde el inicio y lo administras bien y aprendes de este negocio, te va a ir bien. Él era muy detallista. Él quería que todo se diera perfecto, sí. Él decía que él quería que las clientas se sintieran como en un palacio. Él empieza a conseguir dinero aquí en Bogotá. Y más cuando se viene a este local. Pero él su visión era poner un local llamativo, grande, y que estuviera en un área comercial donde todo el mundo tuviera que ver con esta peluquería. Y desde ahí empieza él y consigue este local. Como que Mauricio estaba adelantado a su tiempo, ¿me entiendes? Él se proyectaba con una peluquería que tuviera los mejores servicios. Él se proyectaba, por ejemplo, con su lounge bar y que las uñas fueran así, que mientras esto las clientas estuvieran tomando un cóctel y, ¿me entiendes? O sea, que fuera como toda una experiencia. Implementamos también como el tema de poner el mundo de la peluquería un poco más moderno, del mundo de la peluquería más futurista. Y en Colombia yo solamente he conocido dos referentes de peluqueros a nivel empresarial. Duros. Norberto, que lo hizo desde los años 70, a ese ritmo, y Mauricio Leal. Se logra con todo el trabajo de muchos años, ¿sí? Esto no es algo que nazca de la noche a la mañana. Para nadie es un secreto que Mauricio ha venido representándose como estilista desde largos años y durante todos esos años ha hecho cosas muy importantes. Una vez consolidó su marca Mauricio Leal Peluquería, sabía que su trabajo tenía mucho valor. Pues imagínate si Filda Swinton, una ganadora del Oscar, y una mujer con tanto reconocimiento, y llega a Colombia a atenderse con Mauricio Leal, supongo que el hombre tenía, digamos, un estatus y una vara muy alta y un reconocimiento. Atendió a la condesa Swarovski. Swarovski. Mauricio se dio cuenta de que el dinero ya no era una preocupación. Ahora se dedicaría a compartir con su mamá las ventajas de su lujosa vida. Y ver a Marlene disfrutando de ese gran éxito que tenía hoy en día Mauricio, pues me dio como una alegría en el corazón muy grande porque lo merecía, porque merecía estar ahí. Eran inseparables, mi mamá fue una pieza fundamental, por eso cuando mamá ya deja de trabajar, Mauricio, todo era para ella, la tenía viviendo como una reina. Y ella le enviaba unos audios divinos que él se sentía orgulloso y no los ponía a escuchar. Él le decía, papito lindo, te amo mucho, o estoy muy orgullosa de ti, quisiera que no sintieras ese dolor. Yo siempre he escuchado los mejores comentarios de Mauricio Leal como hijo, ¿sí? Y de Marlene como mamá. Vivían juntos a pesar de tantos años. Para Mauricio y la señora Marlene lo era todo. O sea, era todo, todo, que incluso cuando empezamos la pandemia yo le dije, ve y tú dejas salir a tu mami. Y me dijo, no, yo que la voy a dejar salir, yo allá le tengo todo, yo no quiero que le pase absolutamente nada. Como todos los fines de semana, Mauricio se dedicó a trabajar el sábado y el domingo a descansar. Y según su hermano Jonier, a compartir en familia. Ese domingo, nosotros en la mañana nos levantamos 10 y media, 11 de la mañana, más o menos. Los domingos dormíamos mucho. Hacemos desayuno, le hacemos desayuno a mi mamá, porque mamá ya no podía subir la grada, de hecho. Luego yo les digo, bueno, ya es mediodía, ¿qué quieren comer? Bajo, compro la comida, acabo a Bogotá, luego subo, dos pasadas de la tarde. Luego nos vemos una película todo el día, la pasamos chévere viendo películas. Pero ellos, por sus molestias, por sus dolores. Más sin embargo, nos vimos la película bien. Después de que termine la película se quedan dormidos. Ya luego yo me bajo para Bogotá, vengo a una reunión que me invitaron, regreso tarde en la noche. Y después de que ya regreso tarde en la noche, me di las buenas noches con ellos, desde los cuartos, digámoslo así, no nos vimos. Y ya hasta lo que está pasando ahora. Ese mismo día, en la mañana, me contestó un chat de Instagram. Ese mismo día publicó el video de la Miss Team Colombia. De hecho, le dije como, baby, quedó mal etiquetado Miss Team Colombia. Y me dijo, baby, ya lo corrijo. O sea, esa comunicación, pero por chat. Ese día teníamos una cita con la directora Miss Universe Colombia. También con la Miss Universe Germany y Miss Universe Colombia. Digamos que las tres personas tenían una cita ese día con él. Él les iba a poner unas extensiones a las tres. Yo tenía que llegar, yo llegué, lo empecé a llamar, lo empecé a escribir, pero pues no contestaba. O sea, para mí fue algo muy impactante porque pues yo fui la primera persona que entra a la escena y no, eso no hay como, la verdad no hay como describir esa escena. Dios mío, eso fue, eso fue algo muy duro. Entrar a ese cuarto, porque primero entra mi chofer, el chofer de mi hermano, perdón. Dios santo. Y vemos, y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí. Nos quebrantamos mucho en ese momento. Salimos, ¿qué hacemos? No, llamemos a la policía lo primero. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó aquí? No, Joner estaba impactado. Joner estaba impactado, estaba bastante afectado con la noticia. Pues como todos lo saben, fue la persona que lo encontró junto con el conductor de Mauricio. Nos enteramos que falleció el lunes y el cumpleaños de él era el miércoles. Entonces imagínate cómo nos tomó de sorpresa todo esto. Había estado con Fanilu tres días antes, Fanilu iba de viaje con él a hacer unas cosas de su música y Fanilu también no entendemos, Mauricio no aparece, pero ¿dónde está Mauricio? Mira, malo si sí, malo si no. Si lloro, malo. Si estoy serio, porque serio. Si río, porque se tiene que reír. Creo que cuando la gente te está señalando, todo le cae mal. Ha sido algo que no me ha dejado descansar, porque yo digo, ¿cómo alguien tan bueno puede terminar así? Ojalá, ojalá. Hay muchas cosas que están muy ocultas, no sé qué quieren tapar, pero lo que esperamos todos es que salga la verdad a la luz. Tengo pensado hacer como un video, hacer un video de toda la historia de mi vida, de cómo que sí, ¿sabes? Como que puntualmente, para que vean todos los sacrificios y todo lo que hay que pasar para llegar a ser exitoso y para ser reconocido y para, digamos, ser grande en el país. Entonces, sé que pronto lo voy a hacer para que lo vean y si les sirve de inspiración y de apoyo, yo soy la persona más feliz del mundo. Como cuando a vos te echan un baldado de agua fría y no te lo esperas, o sea, y quedas como pasmado, como que... O sea, uno, ¿cómo así que Mauricio se suicidió? O sea, uno, nomás esa palabra suicidio relacionándolo con él y su personalidad, como que no, como que no, o sea, nunca era como creíble. No, de suicidio jamás, nunca, nunca como Mauricio iba a hacer algo así, si era un ser tan amado, que amaba la vida, amaba a su madre, ellos eran una sola persona. ¿Y cómo es posible que luego viene toda esta historia dantesca que es horrorizante? Y yo, desde que escuché esto, tengo eicos en mi memoria todo el tiempo. Para mí no hay un suicidio y mucho menos su hermano ha hecho eso. Pues Mauricio era una persona que no era capaz de hacer ni hacerse daño. Nunca Mauricio haría una cosa así, ¿me entiendo? O sea, yo no, o sea, uno no puede meter las manos al fuego para... Pero, Mauricio, lo que yo te dijo, Mauricio era una persona que era vida. Está clarísimo que ahí hay algo y ojalá que de verdad, pues pronto, pronto podamos saber qué pasó. Ya igual no es tan, pero sí eso no debe quedar así porque es algo demasiado fuerte. Mauricio jamás bajo ninguna circunstancia le hubiera hecho daño a nadie, mucho menos a su mamá y jamás se hubiera quitado la vida. En los años que yo llevo trabajando estos casos, los he escuchado, pero de una manera muy, muy rara. O sea, esto no es frecuente. De ahí que sí, él decide tomar esta decisión de suicidar, se escogió la peor forma de acuerdo a su victimología porque es la forma que más dolor le va a generar a él, ¿no? Esto no es una conducta suicida para Mauricio. Aquí hay una tercera persona que está vinculada y que hay que llegar a ello. Aquí hablan solo de una sequimosis en miembros superiores. No conocemos su ubicación y su tamaño. Y eso también hace sospechar, venga, sería que hubo un combate antes. Se encuentran medicamentos, se encuentran frascos de una cosa y de la otra. Se automedicaba. Esto también es un factor de riesgo interesante que hay que entrar a mirar. No sabría decirte qué pasa con esa carta, la verdad, porque no sé. Es que ya no quiero ni recordar. Eso fue bastante feo, bastante fuerte. Hasta aquí la primera parte de la historia de la macabra muerte del estilista de las celebridades Mauricio Leal. Dentro de ocho días continuaremos con la segunda parte. Que tengan una feliz semana. editante. ¡Suscríbete al strains! Gracias por ver el video.